Sal, señor, de ahí. Sal, Omar, sal, sal. Déjalo, hijo, estoy grabando, déjalo que juegue. Déjalo que juegue, él no pelea, hijo, está jugando. No, que toda la correa está jugando. Ahí viene otro perro, Omar. Déjalo. Eh, si va a querer pelear. ¡Hoy, peluchín! ¡Peluchín! ¡Hoy! ¡Peluchín! Déjalo, déjalo, déjalo. Pero el entrenador de perro dice que conoce eso, no es porque quiere tener algo, sino es que así se conoce. Así conoce, sí, hijo. Ah, uno crea que conoce eso, es mal, bueno. ¿Tú mismo lo hacen? No, no es mal, son animales, papá. No dice, no lo dice cono. No.